Música Hola hola que tal amigos youtuberos bienvenidos a nuestro canal aladearse piojos que llego el peña el dia de hoy estaremos en un segmento espectacular conociendo el mundo de la chacaderia de como sencilla un caballo con Fernando Rojas un personaje muy reconocido aqui en dentro de nuestro canton ¿Quién es Fernando Rojas? Fernando Rojas oriundo del Carchi un personaje icónico del cantón Mejía reside hace varios años en la provincia de Pichincha cantón Mejía parroquia de Tambiello específicamente en el barrio El Murco Bueno cuéntenos ¿Quién es Fernando Rojas desde sus inicios? que podría decirse desde su nacimiento Hola amigos un gusto tenerlos aqui en mi humilde casa Veran yo comencé la chagreria desde muy niño porque yo aprendí de mis padres y de mis hermanos mayores de todos Entonces aprendí a trabajar en el campo amanzando caballos en la cuestión de la ganaderia Y despues tuve la oportunidad de venirme para aca a Pifo a una hacienda paluguillo Y ahí aprendí lo que es a lidiar ganado bravo Osea enlazar eso de curar eso ya venia desde pequeños de costa edad yo ya sabia de la curacion del ganado de todo Don Fernando antes de continuar cuéntenos que es lo que le nace a usted Que es lo que piensa a lo que ya ve un caballo que es lo que le nace a usted Eso se lo lleva en la sangre yo cuando veo un caballo yo desprecio andar en el carro en lo que sea por andar en los caballos Osea esa es mi afición desde niño entonces eso se hereda de los padres porque mi papá fue un buen chagra Nosotros somos nacidos en la tierra de los toros en el ángel en el ángel Cantón Espejo provincia del Carchi Digamos que usted desarrolla un vínculo importantísimo con su animal Si, se aprendió desde muy joven aprendí a manzar los caballos A como se debe ensillar como se debe enlazar un toro y así eso es la pasión mas bonita que me gusta a mi Osea soy bien aficionado a esto y he participado aqui en Machachi y tengo ganado algunos trofeos me he ganado en el concurso de lazo También don Fernando tenemos conocimiento que usted tiene el gusto de haber participado en el como se podría decir El concurso que es muy tradicional muy tradicional en el norte del país que se llama la corrida del zorro La cacería del zorro si eso corría cuando tenía unos 18 años hasta unos 25 que me vine para acá Corría y era yo el zorro tengo ganado algunos como 5 años ¿En que consiste la cacería del zorro? La cacería del zorro verá es que le dan al zorro le dan una ventaja de 100 metros Y los que lo persiguen tienen que seguir por donde se va el zorro Y el que lo alcanza y le quita la capa o una bufanda lo que quiera ese es el ganador Pero eso es con obstáculos y todo es bien bonito es eso Es muy también se tiene conocimiento que es muy peligroso pero ya es una tradición en el norte del país Ah si eso es bien peligroso al de menos en el ángel la pista es bastante pendiente o sea y es mucho peligro Ahí ha habido hasta accidentes de muerte por la cacería del zorro El caballo tiene a bajar unas pendientes que son aproximadamente ya podría decirse los 90 grados Si, si más o menos si Eso es importante ¿no? Y usted tuvo el gusto, el gusto de participar en ese tipo de competencias Pero ahora ya pasándonos un poquito más a su trayectoria ¿Qué le nace? ¿Qué le nace venir a la provincia de Pichincha? ¿Con qué intenciones vino acá? Verá yo me vine acá por cuestión de trabajo En el Carchi no había mucho trabajo y me vine para acá Yo vine primero a Pifo y después pasé aquí a Machachi Aquí en Machachi me gustó y me quedé Y me quedé porque estoy viviendo en la tierra de la chagrería de lo que me gusta a mí O sea aquí es la capital del Chagra Machachi, el Cantón Mejía Y por eso me quedé aquí Y de aquí yo creo que ya no he de irme más para mi tierra Y como pueden ver amigos, de lo que nos ha dicho Don Fernando De sus múltiples logros, acá tenemos la seña Múltiples trofeos, múltiples trofeos Obtenidos por sus participaciones Tanto en el Carchi como en la provincia de Pichincha En la provincia de Pichincha, ¿cuáles son en las que se ha desempeñado más? ¿En qué concursos se ha desempeñado más? Yo he participado más en los concursos de lazo He participado en la carrera de barriles también Pero en eso no he ganado He quedado hasta segundo puesto también Pero también lo he hecho desde el Carchi Y lo he hecho donde he andado En lo que es en los concursos de lazo He andado desde el Cañar Hasta mi provincia Lo que es el Cañar Toditos los pueblitos para acá Riobamba, Ambato, La Tacunga Todos esos pueblos hasta la provincia del Carchi Desviándonos un poco del tema Mi estimado Don Fernando Usted es hermano del reconocido Abraham Rojas Sí, él justamente es mayor para mí con 10 años Él es nacido el 2 de noviembre de 1950 Y yo soy nacido el 29 de febrero de 1960 Es mayor con 10 años el Abraham Aparte de ser reconocido allá a través de las redes sociales También sigue esta tradición del mundo de la chacarería Pero él sí, residente en el norte del país Sí, él justamente vive allá Él no salió Sale, o sea, ha venido Estuvo por aquí por Machete también Pero no le gustó y se fue Don Fernando Rojas, ¿no? Estamos conociendo un poco De su trayectoria Sus gustos Su tradición que tiene en el mundo de la chacarería También es un reconocido Amansador de caballos Vean nomás Aquí tenemos a nuestro lado Un reconocido amansador de caballos Desde muy joven, me decía, ¿no? Sí, eso se ha hecho desde muy joven Y para saber de la chacarería Toca saber amansar un caballo Porque para comprar un caballo Que uno no se conoce No está bien Pero amansando uno mismo Ya se sabe Lo que... Se lo amansa a la manera de uno Platíquenos, don Fernando ¿En qué consiste? ¿Cómo se compone El indumentario? Verá La vestimenta del chacarería Es Las botas Espuelas Zamarros Poncho Bufanda Y sombrero Y para El caballo Igual los aperos Tiene que estar la montura de vaquería completa Con pretal Sincha Las retrancas Grupera Aquí dicen Baticola En mi tierra se llama Grupera Sin olvidarse también Del reconocido cabresto La beta Sí, la beta Y los chagras del carchi También se utiliza el berraquillo Que más despuesito les explico Eso en el transcurso de la entrevista Más adelante amigos Don Fernando Rojas Nos va a enseñar De cómo 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 se encilla un caballo Cómo consiste en el encilla de un caballo A su manera, ¿no? Porque todos los chagras Tienen una diferente manera De De encillar a su animal Que es muy querido Desde muy pequeño Sí Eso es O sea, sí se Claro, cada uno En cada provincia En cada cantón Tienen sus costumbres Pero aquí la La Yo más ya me acostumbré Al estilo De los Señores chagras De aquí de Machachi Y seguimos amigos Con la entrevista Con un personaje Espectacular Que ya nos ha venido Contando De a poco Su trayectoria Desde sus inicios Y ya vamos Poco a poco Transcurriendo En la entrevista Y aquí nace De este personaje Don Fernando Rojas Nace El nombre De nuestro canal De YouTube Una frase muy reconocida En el mundo Chacarero Sí Justamente Es porque Cuando yo sé Entrar a la plaza Sé decirles Al adiarse piojos Que llegó el peine Y otra Frase también Que les sé decir Virgencita del Pilar Ayúdame la tumbar Que ya la tuve tumbada Y se me volvió a parar Bueno amigos Seguimos Conociendo un poco más De Don Fernando ¿No? Ya más adelante Nos va a dar a conocer De cómo se encilla Un caballo Y el proceso De amansada Porque todo es un proceso ¿No Don Fernando? Sí Todo es un proceso Y tiene que saber Encillar Porque Si no de otra manera No es un chagra Chagra que No sabe ensillar No sabe No es chagra No es chagra A ver Don Fernando ¿Y qué tal si en estos momentos Nos enseñan Cómo se encilla Un caballo Y el proceso De cómo se lo amansa? El proceso De cómo se lo amansa No se les puede explicar Ahorita Porque Eso Pero más o menos En otro segmento ¿No? Sí En otro segmento Amigos no se olviden En otro segmento Estaremos En la espectacular En un espectacular Segmento Don Fernando Rojas Nos va a enseñar De cómo Se amansa Un caballo Desde el principio Hasta el final De cuándo Él lo entrega ¿Comprometido Don Fernando? Sí El rato de que tenga Algún caballito De amance Como son mis Vecinos de aquí De la parroquia Tambillo Entonces cualquier ratito Los invito A como Para que me vean Cómo se comienza A amansar ¿Cómo se puede contactar Con Don Fernando Para que realice El amance De los potros? Aquí en el barrio El Murco En la esquina Del estadio Y mi teléfono Es 09 84 16 42 00 Y a través De las redes sociales Sí también ¿Y cómo se le puede encontrar En Facebook? Como Fernando Rojas Fernando Rojas Sí Fernandito Rojas Más reconocido En el mundo Chacarero Como el Chepe El Chepe El Chepe No Don Fernando Desde chiquito El Chepe No es apodo Casi es como mi nombre Porque Cuando yo nací Mi papá tenía Un Había tenido un amigo Que se llamaba Juan Vela Y había nacido yo Y le había dicho Que Póngale en al chino El nombre de José Fernando Y cuando quieran Les dicen Chepe Porque en Colombia Les dicen A los joseses Les dicen Chepe Por eso es que me dicen A mi Chepe Para los que no sabían Desde pequeño Para los que no sabían Para los que no sabían De por qué le dicen Chepe A nuestro estimado Fernando Rojas Ahí está Nos acaba de contar El mismo Con sus propias palabras Don Fernando ¿Qué le parece Si en este instante Nos vamos A que nos demuestre ¿No? Que nos demuestre De cómo sencilla Un caballo Ya vamos La manera correcta De montar Vamos Bueno amigos En esta ocasión Ya estamos listos Don Fernando Rojas Nos va a indicar De cómo se encilla Un caballo Ya ahorita Lo voy a traer Al caballo Vean nomás amigos Ahí está Los implementos Que se utiliza Para montar Un caballo Que nomás ahí Don Fernando Antes de que comience El proceso de Encillado Se le conoce No Verá aquí O sea Le voy explicando Después de poner A ver Vamos Vamos Acerca Sigue el freno Después de poner El freno Cuando ya está puesto El freno Ya se sigue Poniendo la alfombra ¿Cómo se llama La parte de abajo De la mandíbula Que se podría decir? Esto es La cadenilla Se llama La cadenilla Esta que estoy aquí ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para ayudar Al freno Cuando se lo para Le aprieta aquí al caballo Y obedece más A la rienda En el proceso De amanzamiento De un caballo O sea Ya en esta instancia Del caballo Ya no es necesario Jalarlo muy fuerte Ah no Eso ya Cuando ya saben Ya se maneja Cómo manejar el carro Eso es Tranquilo Tranquilo Además Su proceso de amanzamiento Se podría hacer Que es catalogado Como uno de los mejores En el mundo De la chacarería Sí verá Después de De ponerle el freno Se pone la alfombra O el pelero También dicen Por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? O el pelero Pelero Eso sirve para Para Que no le llegue La montura Después de la alfombra Ya viene la montura Para Que quede bien encillado Tiene que Y que no Corra peligro La montura De repente Los caballos Son mañosos O alguna cosa Primero se pone El pretal Así pero Sin Sin hebillar Solo ahí Hasta poner La cincha Cuando ya Está cinchado El caballo Después va La cincha Esto se llama La cincha Cara Dicen esto Para Ajustar La cincha Cuando ya Está en este En este Ahí en este Punto Ahí ya se Ahí ya se Villa El Esa Esa montura Que usted Está utilizando Hasta lleva Su nombre Su inicial Don Fernando Si porque Me dio Haciendo un amigo Como les Recordé rato El señor Pacífico Veloz Que es uno De los mejores Chagras De pinta Él me dio Esta montura Le Me dio Hice un negocio Que le dio Un potro Por Por la montura Pero esta montura Era justamente La de él Porque me quería Dar una Que Me quería dar Haciendo una montura Y yo no le acepté Le dije Me da por el potro La montura Que Monta usted Le cambio Y si no No ¿Qué es lo que usted Vio en esta montura Para que La necesite? Porque Es hecha Era hecha Para él Y para él Como es un buen Chagra No va a hacer Cosas que no valgan Entonces Esa fue mi La iniciativa Por la que Quería Esta montura La montura De él Verá El amarrado Aquí Esto El amarrado Yo amarro Como en mi tierra Porque aquí No No amarran Como yo O sea Hacen Amarran De otra manera Yo hago Esto Ahí Como sabía decir Mi papá Es un amarradito Para todo el día Y aquí Al fin Se le hace Una trenza O como dicen En Colombia Kerneja Pero Aquí no hacen así Ellos Encillan De otra manera Todo esto Usted ha venido Aprendiendo En el transcurso De su vida ¿No? Sí De mis padres Como le digo De mi padre Esto se llama La cincha cara Dicen Para ajustar La cincha Cuando ya Está en este Ahí en este Punto Ahí ya se Ahí ya se Villa A él Esa montura Que usted Está utilizando Hasta lleva Su nombre Su inicial Don Fernando Sí Porque Me dio Haciendo un amigo Como les Recordé Rato El señor Pacífico Veloz Que es uno De los mejores Chagras De pinta Él me dio Esta montura Le Me dio Hice un negocio Que me Le dio Un potro Por Por la montura Pero esta montura Era justamente La de él Porque me Quería dar Una Que Me quería dar Haciendo una montura Y yo no le acepté Le dije Me da por el potro La montura Que Monta usted Le cambio Y si no No ¿Qué es lo que usted Vio en esta montura Para que La necesite? Porque Es hecha Era hecha Para él Y para él Como es un buen Chagra No va a hacer Cosas que no valgan Entonces Esa fue mi La iniciativa ¿No? Por la que Quería usted Esa montura Que era Montura de él Verá El amarrado Aquí Esto El amarrado Yo amarro Como en mi tierra Porque aquí no No amarran Como yo O sea Hacen Amarran de otra manera Yo hago Esto Ahí Como sabía decir Mi papá Es un amarradito Para todo el día Y aquí Al fin También se le hace Una trenza O como dicen En Colombia Kerneja Pero Aquí no hacen así Ellos sencillan De otra manera Todo esto Usted ha venido aprendiendo En el transcurso De su vida ¿No? Sí De mis padres Como le digo De mi padre LV Entonces allá Allá Aquí en Machachi No hacen eso Ese es el El vetero Bueno Esto es para cuando Usted ya Realiza el enlace De un toro bravo Sí O en cualquier Clase de evento Que usted esté participando No se zafe ¿No? El animal Sí Ahí no se zafe También se le hace Así cuando Toca jalar más corto Pero Este es el ¿En qué proceso Se encuentra allá? ¿En qué proceso Ya está Ya está a punto De quedar ensillado El caballo También las chavras En mi tierra Utilizan este Que aquí le dicen Nacial Pero en mi tierra Se llama Berraquillo Berraquillo Es el nombre De la madera Porque es una madera Con más Más o menos Como el Como el Guayacán Carrizo No Como el Guayacán O como el Arrayán A lo mejor Más duro Es flexible Este es bien duro Y este se utiliza Y para enlazar Se pone Este siempre se utiliza En la mano derecha Pero para enlazar ¿Por qué se le utiliza Don Fernando En la mano derecha Antes de enlazar? Antes de enlazar Porque de repente Toque arriar el ganado Y entonces Se echa con este Y cuando ya está En el proceso De enlace ¿Por qué se pone En la mano izquierda? Para que no estorbe Y se coge El berraquillo En la mano izquierda La veta Y con la derecha Se borne y se enlaza Porque hay que acomodarse A cualquier tipo de Porque es peligroso De repente En la mano derecha No hay como Porque como va a bornear Si está colgado El berraquillo Amigos entonces En este momento Voy a proceder A montarme Ahorita sí A ladearse piojos Que llegó el peine Como les estaba diciendo El caballo Tiene que dejar Montar tranquilo Sin moverse Sin dar un paso Y cuando ya esté Montado Me acomodo Y ahí el caballo Comienza a caminar Amor mío Amor mío Que tu amor Me mata Amor mío Que tu amor Me mata De mi sombra No te olvidarás Ay si supieras Mujer Cuanto te amo Si supieras Mujer Cuanto te amo Las estrellas Del cielo Van Las estrellas Del cielo Van Amigos ahí Podemos observar Como don Fernando Rojas Ya ha maestrado A su caballo Para el mundo De la chacarería Ahí está Un muy reconocido Amansador de caballos Todo índole de caballo Que quiera Para el mundo De la chacarería Y podemos observar Un paso muy tradicional En el caballo ¿No? Girar en círculos El trote El trote Del caballo Nos dice don Fernando En círculos En círculos Al galope Al galope Nos dice don Fernando Vaya amigos En este canal De youtube Estaremos conociendo Las tradiciones De nuestro cantón De nuestra parroquia Y de nuestro país De a poco Iremos creciendo Amigos Para tener La audiencia De ustedes Y déjenos Sus comentarios ¿Qué tal Le parecen Estos videos? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué recomendaciones Nos dan? Ahí está Don Fernando Ahorita voy a proceder A ver Los asientos Amor mío Que tu amor Me mata Amor mío Otra 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 Para ver Si sales bien Correcto amigos Ahí pudimos observar A nuestro amigo Fernando Rojas Este caballito Que ya está Amansado Don Fernando Este es su vicio Eso es para lo que vivió Y eso es para lo que va a morir Si así es Señores Si el nombre De mi caballo No me preguntó El nombre El nombre de su caballo Nos olvidábamos Don Fernando ¿Cuál es el nombre De su caballo? Atrevido se llama Ah por eso Lo vemos De ser atrevido No solo en las plazas De toros Sino también En todo aspecto En todo aspecto Amigos Ahí los pudimos observar Una trayectoria De Don Fernando Rojas Un reconocido Personaje Del Cantón Mejía Aún en el mundo Chacarero En la manse De caballos Como pudimos decir En los concursos De lazo En los rodeos Ahí está Don Fernando Un reconocido Del Cantón Mejía ¿No? Si así es Señor Eso ha sido Amigos Una trayectoria Una poco Podemos conocer Don Fernando Ya se nos ha comprometido En un próximo segmento En indicarnos Como se amansa Un caballo Vean nomás Nos va a indicar Don Fernando Rojas De como se amansa Un caballo Eso será Cuando nos dijo Que cuando tenga Un potrito ya Para amansar Desde sus inicios Estaremos siguiéndonos El transcurso De todo lo que Realiza el proceso De amansada Hasta que le entregue A su dueño El caballo Bien hecho Para la chacadería O para El uso personal Si o no Don Fernando Gracias amigos Por haberme invitado A esta entrevista Y les agradezco Un mundo Y al adiarse piojos Que llegó el peine A ver Es feo Como yo A ver si no se ve A mi Qué mal Nos vemos en el próximo Un saludo Gracias por ver el video.